Bienvenidos a nuestro curso de RevitMep especializado en instalaciones hidráulicas y sanitarias. El diseño de la instalación hidráulica de un proyecto de construcción suele ser un trabajo que requiere de muchas horas hombre para poder ser ejecutado, pero utilizando RevitMep el trabajo se limita a lo que es la ubicación de los muebles de baño, los equipos y los colectores, permitiendo que el programa realice todo lo que es el diseño de las trayectorias y el cálculo de los diámetros correspondientes. Es más, incluso el programa puede colocar todas las piezas y accesorios, como son las uniones, como son los codos, como son las derivaciones, para que la trayectoria y la instalación se calculen rápidamente. Incluso puede emitir la cantidad de material que nosotros vamos a estar utilizando, expresándolo en metros de tubería y piezas y accesorios correspondientes. Gracias. Gracias.